del Seduna. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Bruno. Buen día a todos, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Gracias por atendernos, Bruno, alias Brunito. Así mismo nosotros te conocimos acá, ¿sigue siendo Brunito o ya es Bruno ahora? No, o sea, es que de la campaña ya se quedó Brunito, ya casi hace cuánto, ya unos siete, ocho meses, por lo menos que estuvimos por ahí, ¿verdad? Sí, por ahí. Bruno, ¿ustedes tienen alguna postura, van a pedir algún tipo de explicaciones al Centro de Estudiantes Paralelo de la Carrera de Derecho, quienes recibieron en forma oficial a estos representantes del país que es inexistente? Antes de nada, quiero, bueno, darle las gracias a ustedes nuevamente por el espacio, ¿verdad? Y es súper importante aclarar que esta mañana temprano ahora ya me comuniqué con toda mi comisión directiva y realmente nos parece que tenemos que sacar una pequeña postura y realmente recalcar que nosotros no formamos parte de esta vergüenza, ¿verdad? Estuve leyendo mensajes en donde dice, centro inexistente reconoce al país inexistente, ¿verdad? Y bueno, algo así es el tema que está pasando hoy en la facultad. A nosotros, a mí por lo menos, ni siquiera como presidente, sino como un estudiante cualquiera, me pone un poco de vergüenza saber que está pasando esto en la facultad, debido a que nos deja muy mal parados, ante la sociedad, ante nuestros familiares mismos, ante nuestros amigos, ¿verdad? Porque el pequeño sentimiento de grandeza que tenemos al decir que somos de derecho una con estas acciones realmente nos vemos súper perjudicados. Decís que se reunieron con la comisión directiva y ¿qué fue lo que planteaste ante la comisión, Brunito? Sí, nosotros, yo planteé lo siguiente, ahora está aquí también en redacción del texto, que nosotros podamos hacer una aclaración de que nosotros no formamos parte de estos actos que comprometen al estudiantado con un país inexistente y que tampoco nosotros estamos de acuerdo de que un centro que hasta ahora nosotros tenemos la postura que es ilegítimo y poco representativo de estos pasos para que el estudiantado en sí sienta vergüenza, como ya expliqué hace rato ahora. Y esa es la idea central para aclarar que hay solamente un centro legítimo, que es el que no reconoce hasta claramente hace ochorno, y que vamos a aclarar eso para el estudiantado y para la comunidad en general. ¿Cuándo sacarían ese comunicado? Yo creo que en el transcurso de esta mañana, más tarde de la tarde, ya va a salir un texto para que nosotros podamos difundir. No lo hicimos ayer debido a las altas horas de la noche, pero ya esta mañana temprano nos pusimos en marcha. Ok, gracias Bruno por la comunicación. Vale, muchas gracias a cualquier cosa, a las horas de la gente. Ok. Gracias. Usted está escuchando PDS. Bruno Ramírez. Bruno Ramírez, presidente del... Seduna. Seduna. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta?